La pinza de dos ruedas, ¿es para cortar a su viejo? No es en cuanto se desafine un poco más porque la pinza de dos ruedas es para cortar tu vitrio y esto es vitrio pero en la parte de atrás es bizcocho Me sirve para hacer cortes, no corta derecho, corta por otro Corta trozos irregulares como este espejo que viene ahí atrás Cortes irregulares, no son los cortes rectos que hace el cortante La técnica esta de todos trozos, ¿se acuerdan que se llama trencadiz? Trozo troceado Acordate, podes hacer cortes irregulares y emprolijar los bordes